Un gusto saludarle aquí a través de TV Sur Pérez Celedón. Durante este martes la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón dio a conocer la lista de los centros educativos y por supuesto estudiantes que clasificaron al encuentro nacional luego de que durante dos semanas se desarrollara el Festival Estudiantil de las Artes a nivel regional aquí en Pérez Celedón y teniendo diferentes sedes como fue el Liceo Fernando Bolio Jiménez de Palmares, el Liceo Unesco, el Complejo Cultural y también la Dirección Regional de Educación. Son muchísimos los jóvenes que participaron y también niños en esta actividad alrededor de dos mil personas. Escuchemos a continuación a don Eduard Ureña quien precisamente resume parte del trabajo que se hizo durante esos 15 días. Desde el 8 de octubre que iniciamos en el Liceo Fernando Bolio hemos hecho un recorrido por las distintas habilidades de los estudiantes, hemos disfrutado mucho, estamos impresionados con la capacidad y la calidad de ellos, como han logrado despertar emociones en nosotros a la hora en que los vemos presentándose, desde las danzas hasta los cantos y todo lo que tiene que ver con artes musicales, artes literarias, artes visuales que terminamos hoy. Entonces muy motivados, muy felices de ver que todo ha transcurrido de la forma más adecuada y no ha pasado ninguna eventualidad que es lo que uno también quiere en este tipo de actividades y cerrando hoy con éxito, ¿verdad? Con artes visuales y artes literarias en secundaria. Bueno, en este caso don Eduard, ¿cuántos estudiantes más o menos calculan para hacer este proceso? Sí, fue un dato estadístico que ya nos pidieron en oficinas centrales y estamos en mil novecientos, mil novecientos cincuenta estudiantes, dos mil estudiantes aproximadamente se han presentado en todas las diferentes modalidades del festival. Y la lista de ganadores es bastante amplia y se la vamos a dar a conocer a usted para que tenga en cuenta esos detalles y se preparen para el encuentro nacional que se tiene, previsto a finales de noviembre de este año, el lugar aún está por definir. Vamos a iniciar en artes escénicas en baile primaria, en el caso de coreografía de baile, la Escuela Pedro Pérez Celedón, coreografía conceptual primaria, Colegio La Asunción en primaria, coreografía de proyección folclórica costarricense, Escuela Pedregoso, coreografía folclórica internacional, Escuela Fernando Valverde Vega, artes escénicas en bailes en secundaria, coreografía de baile secundaria, Colegio Técnico Profesional Ambientalista, Isabel Betana Arias, coreografía conceptual secundaria, Liceo Rural Río Nuevo, coreografía de proyección folclórica costarricense, Liceo Unesco, coreografía folclórica internacional, el Colegio La Asunción, artes escénicas en primaria, cuentacuentos, Escuela San Gerardo, poesía coral, Escuela Pacuarito, teatro de muñecos o títeres, Escuela Monte Carlo, teatro infantil, Escuela La Flor de Bahía, artes escénicas secundaria, poesía coral secundaria, Liceo Rural Río Nuevo, teatro de muñecos o títeres, Liceo Rural de Río Nuevo, teatro de sala, Liceo de San Pedro. Pasamos ahora a artes literarias en primaria, cuento primaria, Escuela Oratorio, cuento ilustrado, Escuela La Piedra, fotonovela, Escuela Ida Jorón, micro relato, Escuela Pavones, poesía, Escuela Santa Cecilia, retajila primaria, Escuela La Piedra, en el caso de artes literarias en secundaria, cuento, Liceo Rural Los Ángeles de Páramo, cuento ilustrado, Liceo Las Esperanzas, fotonovela, Liceo San Pedro, micro relato, Liceo Unesco, novela gráfica, Colegio Técnico Profesional San Cidro, poesía, Liceo San Pedro, en el caso específico de artes literarias mayores de 22 años, cuento mayor de 22 años, Liceo Nocturno de Pérez Celedón, micro relato, en el caso del Cindea de Pejiballe, y poesía, en el caso también de este mismo centro educativo, artes musicales en primaria, grupo experimental, Escuela Juan Valverde Mora, grupo instrumental de cámaras, Centro Educativo Fray Felipe, estudiantina, Escuela La Junta de Pacuar, ensamble instrumental con materiales de uso cotidiano, Escuela Villaligia, ensamble de flautas, Escuela Pedro Pérez Celedón, ensamble vocal, Escuela Navajuelar, percusión corporal, Escuela María Mora Ureña, solista, vocal, canción original infantil, Escuela San Ramón Norte, solista, vocal, canción popular infantil, Escuela Melico Salazar, solista, vocal, canción típica costarricense, Escuela República de México, artes musicales en secundaria, grupo experimental, CTP Sainzidro, grupo instrumental de cámara, Liceo Unesco, banda de garage, Liceo Concepción de Daniel Flores, Cimarrona, CTP Ambientalista, Isadía Retana Arias, estudiantina, Liceo de Canán, ensamble instrumental con materiales de uso cotidiano, CTP Sainzidro, percusión corporal, Liceo Rural Río Nuevo, ensamble de flautas, Liceo Jerusalén Aeropuerto, ensamble vocal, Liceo Sinaí, rap, Liceo Unesco, solista, vocal, canción original, Liceo Canán, solista, vocal, cantautor, Liceo de Canán, solista, vocal, canción típica costarricense, CTP Sainzidro, solista, vocal, canción popular, Liceo Jerusalén Aeropuerto, solista, vocal, canción popular, mayor de 22 años, Liceo Nocturno de Pérez Celedón. Artes visuales en primaria, collage, escuela 12 de marzo, dibujo, Ida Jorón, diseño de objeto, escuela Las Lagunas, escultura, escuela Hernán Rodríguez Ruiz, esculturas vivientes, escuela Pueblo Nuevo de Cajón, fotografía, escuela Pedro Pérez Celedón, grabado, escuela Santa Rosa, máscara indígena, escuela Linda Vista, máscara o careta, escuela La Ceniza, mascarada, escuela La Repunta, mural, escuela 12 de marzo, pintura, escuela La Esperanza, pintura corporal, escuela La Junta de Pacuar, producción audiovisual, escuela Santa Rosa, teñido textil, escuela Tina Mastes, artes visuales en secundaria, el collage Liceo Canán, dibujo, Liceo Fernando Bolio Jiménez, diseño de objeto, Liceo Las Esperanzas, escultura, centro de educación especial, esculturas vivientes, Liceo Fernando Bolio Jiménez, fotografía, Liceo Sinaí, grabado, Liceo Las Esperanzas, máscara indígena, Liceo San Pedro, máscara o careta, Liceo Aeropuerto Jerusalén, mascarada, Liceo San Pedro, mural, CTP Platanares, pintura, Liceo Unesco, pintura corporal, colegio La Asunción, producción audiovisual, Liceo Unesco, teñido textil, estamos hablando de Liceo Las Esperanzas, y artes visuales mayor de 22, collage, Cindea Pejiballe, dibujo también Cindea Pejiballe, al igual que fotografía, máscara o careta, Liceo Nocturno, y pintura, Liceo de Pejiballe. Son cuatro áreas, el área de artes escénicas, que incluye danzas, incluye lo que tiene que ver con teatro, que fue en el complejo cultural, desde poesía coral, cuentacuentos, teatro propiamente de sala, después artes musicales, que ahí incluye desde rap, hasta grupos, digamos, bandas, banda de garaje, solistas, grupo instrumental, etcétera, y hoy, que terminamos con artes visuales, verdad, que es el área de artes literarias, y artes visuales, esas dos incluyen, cuento, cuento ilustrado, fotonovela, micro relato, y en el área de artes visuales, desde máscaras, hasta producción audiovisual, pintura corporal, esculturas vivientes, dibujo, etcétera. ¿Qué significa haber cerrado este ciclo acá? Bueno, nosotros la comisión, y también vemos que don Gilberto, doña Marcela, estamos sumamente motivados y agradecidos, sinceramente, porque hemos visto como también los padres de familia, los docentes, los directores, los supervisores, todo el cuerpo del MEP, digamos, y toda la gente involucrada en este proceso, en el sistema del MEP, vemos cómo se motivan, cómo se integran, cómo se involucran, y eso nos da una satisfacción muy grande, saber que tenemos esta posibilidad, este escenario formal, para que ellos vengan a hacer esas manifestaciones, artísticas. Bueno, y como parte de un reconocimiento importante, que se hace la Dirección Regional de Educación, el próximo 11 de noviembre, de siete y media de la mañana, a 12 mediodía, se estará realizando un reconocimiento, a todos esos estudiantes, ganadores, en las diferentes categorías, y como les mencionaba, a finales del mes de noviembre, se espera que se realice el encuentro nacional, que también va a concretarse, en las diferentes modalidades, TV Sur Pérez de León, dio cobertura, a todas esas actividades, que formaron parte, de la agenda del Festival Estudiantil de las Artes, a nivel regional.